Dios los bendiga, Dios los bendiga a todos a todos los hermanos que se van a estar conectando vamos a esperar que se conecten unos que bueno ha sido el Señor damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da de estar una vez más por un día más de vida que nos da creo que debemos agradecer cada momento cada minuto, cada día que pasamos con vida es un buen momento para agradecer a Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros Dios los bendiga a todos aquellos que se están conectando y aquellos que se van a estar conectando durante la transmisión y aquellos que lo van a ver después de la transmisión también Dios los bendiga a todos los extraño mucho a los de la casa del alfarero este extraño abrazarlos extraño tener ese contacto físico sabemos que es una situación un poco difícil, complicada pero confiamos en Dios en que esto todo va a pasar y que todo va a volver a la normalidad y lo vamos a hacer como antes y aún mejor porque creo que este es un es una pausa y este es un antes y des un ha terminado algo pero va a comenzar algo diferente algo nuevo algo mejor creo que sé que Dios está trabajando con su pueblo está alcanzando a gente que en algún momento en la vida a lo mejor no le habían hecho caso a Dios pero en este momento Dios está trabajando en los corazones de cada de cada ser humano en el mundo entero a través de esto que está pasando Dios está llamando la atención de mucha gente y sabemos que Dios está en control de todas las cosas así que hermanos amigos no se turbe dice la Biblia no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo creemos en Él tenemos que vivir confiados así que cada paso cada momento que sucede en nuestra vida tenemos que vivir confiados a paso firme sin titubear caminando siempre hacia adelante no mirando lo que quedó en el en el pasado mirando siempre al futuro amén Dios les bendiga a todos Mayuset, Flor, Paula todos los que se están conectando Dios les bendiga a todos este somos de la casa del alfarero donde es nuestro pastor Tony Jiménez este donde siempre tenemos un lema que dice donde el casa del alfarero donde entras viejo y sales nuevo si tú quieres porque Dios sigue trabajando con su pueblo y aquel que se deja moldear Dios lo moldea amén bueno, antes de comenzar la palabra de hoy este bueno les invito a ver sus escrituras en el libro de Salmos capítulo 3 pero si si todavía no tiene su vida a su alcance antes de comenzar yo tengo una invitada el día de hoy yo tengo una invitada esta noche la tengo por aquí mire esta es la invitada del día de hoy hace tiempo que no podemos estar en la iglesia y cantar alabanzas como coritos como estamos acostumbrados pero esta noche yo quiero cantar unas alabanzas con usted este ahí donde tú estás al alcance de esta transmisión canta conmigo canta estas alabanzas que estamos acostumbrados a cantar en nuestra iglesia pero a través de esto gloria a Dios a través de esto este vamos a a cantarle amén si se escucha bien me dejan saber y si no también me dejan saber levanto mis manos aunque no tenga fuerza levanto mis manos aunque tengame el problema cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos mis cargas se van nuevas fuerzas tú me das todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos levanto mis manos aunque no tenga fuerzas aunque no tenga fuerzas levanto mis manos aunque tenga mil problemas cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos, mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cántelo conmigo una vez más Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Oh gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Y allí permaneceré Postrado a tus pies Y allí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y allí permaneceré Y allí permaneceré Postrado a tus pies Y allí permaneceré A los pies de Cristo Y allí permaneceré Postrado a tus pies Y allí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Y allí, y allí permaneceré postrado a tus pies Y allí permaneceré a los pies de Cristo Y allí permaneceré postrado a tus pies Y allí permaneceré a los pies de Cristo Oh, gloria a Dios, aleluya Y a su nombre, gloria Santo, aleluya, Dios le bendiga a todos, hermanos Y usted sabe, hay una costumbre en nuestra iglesia Aleluya, somos pentecostales Aleluya, y nosotros alabamos al Señor Con alabanzas y goritos Santo, gloria a Dios Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como una luz Rayos brillantes salían de sus manos Y ahí estaba, y ahí estaba Y ahí estaba, y ahí estaba Escondido su poder Y ahí estaba, y ahí estaba Y ahí estaba, escondido su poder Y ahí estaba, y ahí estaba Y ahí estaba, escondido su poder Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como una luz Rayos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como una luz Rayos brillantes salían de sus manos Y ahí estaba, y ahí estaba Y ahí estaba, escondido su poder Y ahí estaba, y ahí estaba Y ahí estaba, escondido su poder Y ahí estaba, y ahí estaba Y ahí estaba, escondido su poder Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como una luz Y el resplandor fue como una luz Rayos brillantes salían de sus manos Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba 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 Yo no lo sé Lo único que sé que era Ciego y me sanó Lo único que sé que era Ciego y me sanó Lo único que sé que era Ciego y me sanó Y que yo era ciego Y que yo era ciego Y él me sanó Y yo era ciego y me sanó Y yo era ciego y me sanó Si es pecado Yo no lo sé Lo único que sé que era Ciego y me sanó Si es pecado Yo no lo sé, lo único que sé es que era ciego y me sanó Que yo era ciego y me sanó Aleluya Y si lo alabas te gozas Luchando Jacob con el ángel de Jehová Luchando Jacob con el ángel de Jehová En su lucha le decía, si no me bendices no te vas Y en su lucha le decía, si no me bendices no te vas Si no me bendices no te vas Si no me bendices no te vas Bendiceme, bendiceme, bendiceme ahora Bendiceme, bendiceme, bendiceme ahora Bendiceme, bendiceme, bendiceme ahora Bendiceme, bendiceme, bendiceme ahora Si no me bendices no te vas, si no me bendices no te vas, si no me bendices no te vas, si no me bendices no te vas. Si tú no la alabas la alabo yo, si tú no la alabas la alabo yo. Alábele, que él vive, aleluya. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué se turba dentro de ti tu corazón? ¿Por qué has perdido la fe y la esperanza? Él no está muerto, él está vivo. Cuando Magdalena fue a la tumba a visitarlo, ella preguntó ¿dónde se lo han llevado? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está muerto, él no está muerto. Él vive hermano, él vive, él vive, él no está muerto. Ni la muerte ni la tumba lo pudieron retener. Ni la muerte ni la tumba lo pudieron retener. Él no está muerto, él no está muerto, él está vivo. 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 ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué se turba dentro de ti tu corazón? ¿Por qué has perdido la fe y la esperanza? ¿Por qué has perdido la fe y la esperanza? Él no está muerto, él está vivo. Cuando Magdalena fue a la tumba a visitarlo, ella preguntó ¿dónde se lo han llevado? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está muerto, él está vivo. Él vive, él vive, él vive, él vive, él no está muerto. Él vive, él vive, él vive, él vive, está muerto. Ni la muerte ni la tumba lo pudieron retener. Ni la muerte ni la tumba lo pudieron retener. Él no está muerto, él está vivo. 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 ¡Aleluya! Él no está muerto, él vive. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Que ruja el enemigo y que haga lo que quiera. Que esta obra no la podrá parar. Que ruja el enemigo y que haga lo que quiera. Que esta obra no la podrá parar. Hoy más que nunca Dios ha prometido que con abundancia nos bendecirá. Hoy más que nunca Él ha prometido que con abundancia nos bendecirá. Como la arena del mar nos multiplicará. ¡Aleluya! Como la arena del mar nos multiplicará. ¡Aleluya! Que ruja el enemigo y que ruja el enemigo y que haga lo que quiera. Que ruja el enemigo y que haga lo que quiera. ¡Aleluya! Que esta obra no la podrá parar. Hoy más que nunca Dios ha prometido que con abundancia nos bendecirá. Hoy más que nunca Dios ha prometido que con abundancia nos bendecirá. Como la arena del mar nos multiplicará, como la arena del mar nos multiplicará. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre, gloria, aleluya. Bueno, aleluya. Uf, hasta estoy sudando. Dios le bendiga a todos, hermanos. Aquellos que están conectados. Espero que se hayan gozado con estas preciosas alabanzas a nuestro Dios. Ya que no podemos estar en una iglesia literal de cuatro paredes. Pero somos la iglesia que ahora somos el cuerpo de Cristo, que estamos en nuestras casas. Pero, gloria al Señor, seguimos conectados en el espíritu. Amén. Gloria a Dios. Así que, sin más preámbulos, después de estas hermosas alabanzas, vamos a leer la palabra que se encuentra en Salmos capítulo tres. Aquellos que puedan estar al alcance de su Biblia, les invito a abrir sus escrituras en Salmos capítulo tres. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de los tres grandes del cielo y de la tierra. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente. Oiga, no temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame. Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Gloria a Dios. Aleluya. Aquellos que estén familiarizados con este salmo de David. Gloria a Dios. La Biblia nos dice que David. David era un siervo de Dios. Era una persona que trataba, siempre buscaba la voluntad de Dios y agradarlo a él. Como ser humano, ¿qué es? Como ser humano, tuvo sus fallas, tuvo sus errores. Porque este salmo nos habla de una consecuencia que David venía arrastrando por un pecado que él cometió. Porque nuestros pecados, sea corto o a largo plazo, tienen consecuencias. Hay veces que mucha gente se confunde entre una prueba de Dios y una consecuencia de un pecado. Hay veces que en verdad Dios nos pasa por procesos de prueba. momentos donde, como dice la Biblia, que el oro tiene que ser probado por el fuego. Así mismo nosotros somos probados por Dios para moldear nuestro carácter, moldear nuestra vida, para moldear el cristiano que él quiere que nosotros seamos. Pero muchas veces, lo que pasamos son consecuencias de nuestro propio pecado. Y en este caso, David era esto que estaba pasando, donde la Biblia dice que su propio hijo Absalón se había revelado en contra de él, tratándole de quitar el trono. David pasó muchos momentos difíciles en su vida. Dios lo estaba preparando para llegar al reinado. La Biblia nos dice que él, mientras todos tenían el faro, donde mucha gente a lo mejor no lo conocía, pero Dios lo conocía a él y lo estaba preparando en el corral, allá con las ovejas, en el monte, en el cerro, donde nadie lo veía. Sin embargo, gloria a Dios, Dios estaba preparando un camino para que él llegara al trono. Gloria a Dios. El proceso no lo entendía tampoco él. Mucha gente, a lo mejor sus propios hermanos no lo querían, porque todo aquel que tiene un llamado de Dios, el diablo le hace la guerra. Toda aquella persona que tiene un llamado de parte de Dios, gloria a Dios, el enemigo siempre trata de detener ese llamado. Gloria a Dios. Pero sin embargo, vemos como en la vida de David, la mano de Dios estaba sobre él, porque cuando la Biblia dice que él venció a Goliat y fue conocido por todo el reinado, la Biblia nos dice que Dios siempre le daba la victoria a David. Y cada vez que salía a la guerra, que salía a pelear, él siempre traía la victoria. Pero ¿qué pasa? La Biblia nos dice también que Saúl se reveló en contra de David y fue y buscaba matarlo porque tenía celos de David. Oiga, había los celos, los celos en el pueblo de Dios. No puede haber ese celo que es del enemigo, del diablo. Es una obra de la carne. Los celos son un demonio dañino, un demonio que a mucha gente no lo quiere reconocer como demonio, pero es una malicia que hay muchas veces en el corazón de las personas que no los deja reconocer muchas cosas. Aleluya, pero el celo ministerial, el celo porque tú tienes mejor posición que yo, porque Dios te usa mejor que yo, que Dios te está levantando. Si tú acabas de llegar, ¿cómo es que Dios te está usando tanto así? Es un celo que no viene de Dios. Es un celo que proviene del mismo enemigo, del mismo infierno. Y eso a mucha gente no le gusta escucharlo, pero hay que hablar las cosas como son. No, porque yo creo que estamos en unos tiempos donde la gente tiene que hablar las cosas tal y cual es. No ponerle como un poquito de mantequilla para que no se sienta tan fuerte. No, hay que hablar las cosas tal y cuales son. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la verdad nos hace libre, nos sana, nos sana de esa malicia que traemos. O sea, gloria al Señor. Ahora, David fue perseguido por Saúl, fue perseguido por Absalón. Sin embargo, gloria al Señor, David siempre descansaba su confianza en Dios. Escuchen lo que dice aquí. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. David veía enemigos por todos lados. ¿Cómo puede ser que una persona que tiene un llamado de Dios y Dios está con él? Gloria al Señor. Puede tener adversarios por todos lados. Claro, claro, claro que sí. ¿Acaso Jesús no tuvo enemigos? ¿Acaso Jesús no fue perseguido? ¿Acaso Jesús le hizo daño a alguien? Jesús no le hizo daño a nadie. Sin embargo, tenía enemigos por todos lados. Todo el mundo lo perseguía para matarlo. Gloria al Señor. Él nunca le hizo daño a nadie. Al contrario, trataba de hacerle bien a las personas. Sin embargo, la gente, gloria al Señor, que estaban alrededor, los fariseos, los saduceos y todas esas gentes religiosos que servían supuestamente a Dios, pero le servían una religiosidad. ¿Por qué? Sus creencias no estaban basadas en el Dios verdadero. Estaban basadas en una ley que ni ellos mismos podían llevarla. Gloria al Señor. Entonces, David tenía adversarios por todos lados, pero dice aquí, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Oiga, gloria al Señor. Los mismos enemigos, mucha gente no cree en ti. Mira, ¿tú crees que esa persona puede cambiar? ¿Tú crees que esa persona puede ser alguien diferente? ¿Tú crees que esa persona puede tener un llamado? Sí. Dios usa al que menos esperas para avergonzarte a ti que te crees mucho. Sí, gloria al Señor, porque mucha gente tiene mucha, mucha espiritualidad, porque saben mucha Biblia, piensan que ya tienen el cielo agarrado y no es así. Hay veces, gloria al Señor, que Dios tiene que utilizar personas de abajo para avergonzar a aquellos que están encima, porque mucha gente llena de orgullo, mucha gente llena de vanagloria, de egocentrismo. No, aleluya, piensan que porque tienen una posición, ya tienen el cielo agarrado de las manos. No, Dios tiene muchas veces que levantar gente que no sepa nada. Pero con temor de él, que caminen con temor a él, que caminen recta delante de Dios, rectos delante de Dios. ¿Por qué? Porque esas personas, Dios ve el corazón de la gente. Hay veces, aleluya, hay corazones orgullosas, hay corazones vanagloriosos, hay corazones llenos de celo, de envidia, de rencor, de rencilla, de raíz y amargura. Que esa gente, Dios la ve de lejos. ¿Por qué? Porque esas cosas no le agradan al Señor. Si tú tienes una raíz de amargura contra alguien, arréglate lo más pronto que puedas. Porque el Rey ya viene, gloria al Señor. El Rey ya viene. Estamos viendo señales, lo que está pasando en el mundo. Es hora de volver a Dios. Este es un llamado, este es un llamado de atención de Dios para el mundo entero. Este es un llamado de atención para el mundo entero. Lo que está pasando en el mundo. Aquella persona que no hacía caso de Dios, ahora, gloria al Señor, tiene que hacerle caso al Señor. Caminar como Dios quiere que camine. Porque esta puede ser la última oportunidad que Dios le está dando al mundo. Así como estamos viendo cómo se están acomodando las cosas para el nuevo orden mundial. Para un solo gobierno en el mundo. Gloria a Dios. Dios le está dando la oportunidad al mundo para que se humillen y se arrepienten y caminen bajo el temor de él. Porque Dios está cansado de la humanidad y del pecado. De lo que se mueve en el mundo. De las mismas iglesias. Muchas cosas que pasan. Dios está limpiando su iglesia a través de eso. Dios está cambiando los corazones de mucha gente. Dios está limpiando la humanidad. Dios está mandando temor, aleluya, a muchos corazones que no caminaban con temor. Gloria a Dios. Pero este, gloria al Señor, es un llamado de atención que Dios nos está haciendo. Porque Cristo, Cristo está a las puertas. Oye, amigo. Oye, hermano. Oye, familiar. Cristo está a las puertas. Es momento, aleluya, de volvernos a Dios. Dios, es momento de que nos reconciliemos a Dios de verdad y que caminemos como Él manda, como Dios quiere. Este va a ser un nuevo comienzo para todos nosotros. Que si no estábamos bien caminando correctamente con Dios, que este sea un nuevo comienzo. Que este sea un nuevo despertar. Que este sea un nuevo, aleluya, que comencemos caminando con temor a Él, pensando que podía ser nuestro último día. Gloria al Señor, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque ahora la humanidad se ha dado cuenta de que no son indestructibles. Cualquier cosita nos viene a alarmar. En cualquier momento, gloria al Señor, aleluya, nos podemos ir. De ese cuenta, hermano, los poderosos, los grandes, gloria a Dios, están temblando en el mundo. Aleluya, gloria a Dios. No, aquí no hay nadie invencible. Todos estamos a merced de Dios. Y ante Él debemos humillarnos. Porque solamente Él puede tener misericordia de nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice aquí. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. David sabía que el escudo de Él era Jehová. Gloria al Señor. No hay mejor escudo que Jehová. Gloria a Cristo. Aleluya. Tú puedes tener a lo mejor de amigo a un presidente, a un diputado, una persona de renombre, a un policía, a un detective, a uno del FBI, de la DEA, de la Interpol, de quien sea. Y a lo mejor tú te sientes muy orgulloso porque, oh, yo soy amigo de fulano de tal. Pero ese fulano de tal, en cualquier momento lo despiden y te quedas sin escudo. No hay mejor escudo que tener a Jesucristo. No hay mejor escudo que tener a Cristo de la gloria. Gloria al Señor. Si tú no tienes a Cristo en esta hora, te invito a que tú te resguardes tras Él. Porque solamente Él puede ser tu escudo. Gloria a Dios. Aleluya. Él es nuestro pronto auxilio, dice la Biblia. Que con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estamos seguros. Gloria a Dios. Aleluya. Dice aquí. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aquella persona, gloria al Señor, que camina con Dios, camina con la cabeza derecha. Aleluya. Camina confiado. Camina con fe. Camina, aleluya, sabiendo, aleluya, que no camina con cualquier gente. Camina con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú caminas confiado con Dios, cuando tú caminas rectamente con Dios, aleluya, te aseguro que tus pasos son firmes. Caminas seguros. Porque tú sabes a quién le has creído. Tú sabes quién va adelante de ti abriéndote brecha. Porque aquella persona que camina rectamente no tiene el miedo del día ni la noche. Porque camina en la luz que es Cristo Jesús. Aleluya. Cuántos alaban al Señor. Dice aquí. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Gloria al Señor. Muchas veces Dios no contesta porque no clamamos a él. Muchas veces Dios está esperando que nosotros clamemos a él. Pero nuestra vagueza, nuestra falta de interés. Aleluya. Hace que muchos milagros no sucedan en nuestra vida. Porque por nuestra falta de interés y nuestra falta de búsqueda hacia él. Gloria al Señor. Pero Dios. Dios. Yo sé que en estos momentos la humanidad está sensible. Los corazones están sensibles. No endurezcas tu corazón. Dice la Biblia que cuando escuches su voz no endurezcas tu corazón. Porque Dios no todo el tiempo está hablando. Pero cuando tú lo escuches no endurezcas tu corazón. Porque Dios quiere trabajar en nuestra vida. Dios quiere entrar en nuestro corazón y cambiar las áreas que todavía no han sido cambiadas. Aleluya. Porque yo tengo, yo me alegro al Señor porque Dios, aleluya, Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, nuestros pecados, gloria al Señor. Dios nos ha guardado de muchas cosas. Yo sé. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice aquí. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Dijo alguien que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. No hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Aquel, aquella persona que vive en paz con Dios duerme tranquilo. Duerme tranquilo, duerme en paz. ¿Y sabe por qué? Dice aquí. Aquella persona que tiene su confianza en Dios. Dios se acuesta, duerme tranquilo y despierta tranquilo porque Jehová es su sustento. Aquella persona que se resguarda en Cristo Jesús, aleluya, no tiene temor del día ni la noche. Puede acostarse tranquilo. Puede levantarse tranquilo. Puede andar, caminar tranquilo. Gloria al Señor, porque su confianza viene de Jehová, de los ejércitos. David venía siendo perseguido para ser matado. Gloria al Señor. Sin embargo, él decía. Yo me acuesto. Yo duermo tranquilo. Y me despierto tranquilo porque Jehová me sustenta a mí. Aleluya. Qué mejor confianza es tener. Qué mejor confianza vivir. Aleluya. Sabiendo que Jehová es nuestro sustento. Qué mejor vida es tener en vivir en paz. Qué mejor confianza es caminar, aleluya, de la mano con Cristo. Porque si sabemos que caminamos de la mano con Cristo, nosotros podemos caminar con paso firme, seguro, preciso y conciso. Porque sabemos que Jehová es el que nuestro guía, es nuestro guiador. Aleluya. Y él no nos va a guiar a las cosas malas. Él nos va a guiar al Padre, que es, aleluya, aquel lugar que nos está esperando en el cielo. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Dice, no temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí. No temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Gloria al Señor. Levántate Jehová, sálvame Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. En una ocasión, David, dice la Biblia que venía huyendo de Saúl. Y dice la Biblia que para cuidar su vida, tuvo que huir al lugar del territorio enemigo, que eran los filisteos. Y la Biblia dice que en un momento dado, él se hizo el loco para guardar su vida. Se hizo el loco porque muchas veces uno se tiene que hacer el loco para cuidarse. Sí, porque hay veces que la gente empieza a criticarte, empieza a hablar de ti y tú te tienes que hacer el loco. Gloria al Señor. Aleluya. Pero no estamos hablando de una locura de lo que le está, está con mucha gente, lo ve. Gloria al Señor. No está, no estamos hablando de esa locura como, como, como dijo alguien a la vida loca que lleva Ricky Martin. De esa no. Hacernos el loco es como hacer, no hacer caso de las opiniones que el enemigo pueda utilizar en contra de ti para dañarte. Porque hay veces que son voces dañinas, hay veces que el enemigo usa gente para dañar tu mente, para dañar tu espíritu, para crear raíces de amargura en tu corazón. Al de esas cosas, tú tienes que hacerte el loco, no escucharlas. Tú tienes que enfocarte en lo que dice Dios, lo que dice Dios de ti, lo que Dios habla de ti. Aleluya. Promesas para ti, palabras para ti. Esas son las cosas, esas son las cosas que tú tienes que estar pendiente. Gloria al Señor, aleluya. No las cosas que el enemigo está hablando tras tus espaldas para dañarte. Aleluya. Y dice la Biblia que él se hizo el loco para salvar su vida. Y, pero en una ocasión, dice la Biblia, que llegó al territorio del rey Aquis, que era rey de, rey de Gad, de los, donde estaban los filisteos. Y dice la Biblia que él, el rey de Gad, le dio un, un territorio que se llamaba Ciclac. Y la Biblia nos dice que, aleluya, él se ganó la confianza de este rey. Y, y David venía y merodeaba los territorios de alrededor. Y dice la Biblia que se ganó la confianza tanto que una vez el territorio, los, el ejército de, de los filisteos se reunieron para ir en contra de los, de los pueblos de Israel. Y la Biblia dice que David alineó su fila, alineó su, su ejército para ir en, a pelear contra los hijos de Israel. Oiga, contra su pueblo de David, con el pueblo de Jehová. Pero dice la Biblia que los filisteos tuvieron temor de David. ¿Por qué? Porque decían, bueno, este, este es israelita. Este era un escudero de Saúl. Aleluya. Y este, no nos podemos confiar de esta persona, porque tiene sangre israelita. Es de esa, es de, son de, son de nuestros enemigos, gloria del Señor. No vaya a ser que en medio de la guerra, en vez de estar con nosotros, se vaya en contra de nosotros. ¿Sabes qué? Tienes que despedirlo. Y el rey Aquís no quería despedir, aleluya, a David, pero por mano, o por mando de los, de los príncipes, de los filisteos, tuvo que hacerlo. Y la Biblia nos dice que cuando David regresó para, para su pueblo, para su ciudad, Ciclá, la Biblia nos dice que los amalecitas habían venido a invadir ese territorio. Y el territorio de David, todo su campamento había sido quemado, había sido puesto en fuego. Y dice la Biblia que habían sus mujeres, sus hijos, su ganado y todo el tesoro que ellos tenían había sido robado por los amalecitas. Todo su pueblo había sido secuestrado por ellos. Y cuando llegaron al territorio, el ejército de David y David, la Biblia nos dice que todo mundo se puso a llorar. Y dice la Biblia que, que lloraron tanto que hasta que no le quedaron fuerzas para llorar. Aleluya. Y dice la Biblia que el ejército de David, su mismo ejército, estaba ya planeando para pedrear a David por lo que habían, lo que había pasado. Porque estaban culpándolo a él por lo, por lo que habían hecho los amalecitas. Y dice la Biblia, dice la Biblia, aquí se los voy a leer, en Primera de Samuel, capítulo 30. Dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las mujeres de David, Ainoam, Jerrelita y Abigail, la que fue mujer de Nahabal, el de Carmel, también fueron cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Más David, dice la Biblia, escuche. Más David se fortaleció en Jehová su Dios. Oiga, mientras David les estaba dando victorias a su pueblo, mientras David era su guiador y todo estaba bien, todo su ejército estaba con David. Pero en un momento dado, en un momento difícil, ellos mismos se le revelaron en contra de él. ¿Sabes por qué? Esto me llama la atención, porque muchas veces, llora el Señor, algún líder, cuando está guiando al pueblo, y mientras todo está tranquilo, pero de repente sucede algo, una tempestad, una prueba, algo fuerte que viene, siempre tendemos a acusar a alguien. Sí, tendemos a acusar a alguien. ¿Por qué? Porque pensamos que siempre es la culpa de otros. Pensamos que lo que pasa es por culpa de este. Aleluya. Hay veces, gloria del Señor, que Dios nos prueba. Hay veces que Dios permite cosas en nuestra vida o en alrededor nuestro para probar lo que hay en nuestro corazón. Y cuando pasa un momento dado así, gloria del Señor, Dios prueba nuestro corazón para ver qué es lo que hay dentro de nosotros. Aleluya. Dios permite cosas para ver, para ver, para sacarlo. Vamos a revelarlo. Dios revela lo que hay en el corazón de la gente. Aleluya. Por cosas que suceden. Y dice aquí que cuando estaba todo bien, no decían nada, pero mientras hubo una prueba fuerte, ahí sí empezaron a revelarse contra el líder. Y eso no puede ser así. Dice la Biblia que aquí David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Por qué? Porque un momento dado, cuando alguien te acuse de algo que tú no tienes nada que ver, fortalécete en el Jehová de los ejércitos. No pongas tu confianza en nadie. Aleluya. Porque si tú te empiezas a enfocar en los que te están acusando y que te están apuntando, gloria al Señor. Aleluya. Puede ser que tú te conviertas como ellos también. Puede ser que tu corazón se dañe por estar pensando en las acusaciones que te están haciendo. Tú te tienes que fortalecer en Jehová. En el Jehová que te llamó. En él es el que tienes que poner tus ojos. Dice la Biblia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. En él es el que tenemos que tener nuestros ojos. No pongas tu mirada en los que te acusan. Pon tu mirada en aquel que te llamó. Aleluya. Porque los que te están acusando no te van a dar, aleluya, la victoria como Dios te la puede dar. No te van a sustentar como Dios te puede sustentar. No te van a proveer lo que Dios te está proveyendo. Aleluya. En él es el que tenemos que poner nuestra confianza siempre. Y dice la Biblia que Dios, Jesús, a mí, David consultó a Jehová. Dios consultó, David consultó a Dios para ir a perseguir a los enemigos. Y dice la Biblia que Dios le habló. Hay algo que me llama la atención de David. Porque David siempre, antes de hacer algo, consultaba a Dios. Y muchas veces, aleluya, nos falta eso nosotros. Porque hacemos cosas, aleluya, sin consultar a Dios. Y cuando nos salen más mal, ahí es donde venimos. Ay, Señor, ayúdame. Sí, pero no consultaste al primero. ¿Cómo Dios nos va a dar la victoria? ¿Cómo Dios nos va a ayudar si primeramente no lo tomamos en cuenta? Dios quiere que confiemos en él. Para él respaldarnos, aleluya, tenemos que poner toda nuestra confianza en él. La Biblia dice que él honra a los que lo honran a él. Aleluya. Él honra a los que lo honran a él. Mientras tú honres a Dios, mientras tú estés comprometido con Dios, él se comprometerá contigo. Aleluya. Dios honra a los que le dan primeramente honra a él. Si tú pones a Dios por primer lugar, si tú pones a Dios tu confianza siempre y caminas confiando en él, ten por seguro que Dios va a honrar esa fe que tú tienes en él. Aleluya. Porque Dios nunca, nunca ha defraudado a nadie y nunca ha perdido una batalla ni la perderá. ¿Cuántos dicen? Si tú lo crees, dice un amén ahí. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice la Biblia que David se levantó todo su ejército a ir atrás a los amalecitas para rescatar el tesoro, para rescatar a sus mujeres, para rescatar a todos sus hijos. Y la Biblia dice que caminaron, fueron caminando y en un momento dado llegaron a uno que se llamaba un torrente, el torrente de Besor, y ahí se quedaron doscientos, cuatrocientos siguieron adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Siguieron adelante a perseguir al enemigo. Y dice la Biblia que los, 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 aleluya, los, dice la Biblia que los, hasta que los persiguieron, hasta que los atraparon, hasta que rescataron todo su ejército, todos sus, sus, sus mujeres y todo su tesoro, dice la Biblia que regresaron victoriosos. Pero algo que me llama la atención aquí, que los que se quedaron resguardados, los que se quedaron en el torrente de Besor, que ya no pudieron seguir más. Dice la Biblia que cuando llegaron, los que venían con David, los cuatrocientos, dice que venían con el botín que habían rescatado, que le habían quitado los amalecitas. Y ellos no querían darle del, del botín a los que se quedaron resguardados. Y David se molestó, se enojó con ellos. ¿Por qué? Porque hay veces que hay mucha gente envidiosa. Que cuando tú tienes una victoria, no quieren compartir su bendición con nadie. Oh, porque yo soy el de la unción aquí. Y cuando yo predico, cuando yo hablo, cuando Dios me usa, es que, es que el fuego tiene que caer. Gloria al Señor. No. Eso Dios no lo ve correctamente. David se molestó con ellos. Aquí dice, todo mundo, todo mundo va a tener del botín. Aquí se le va a entregar a todos parejo. Gloria al Señor. Aquí no hay ni grande ni pequeño. Aquí no hay, porque tú fuiste a pelear allá y estos no merecen nada. No. Aquí se va a repartir por igual. Hay cosas, hay veces, aleluya, que Dios está probando el corazón del ser humano. Dios prueba nuestros corazones para ver cuál va a ser nuestra actitud. Amigo y hermana, Dios nos está llamando a una reconciliación genuina con Él. Dios nos está llamando para que corramos a los pies de Cristo. Es una llamada de atención, es una alarma, es una alerta que está corriendo en el mundo. Es una llamada de atención, decía mi pastora, decía, hay una alarma que está sonando. Hay una alarma que está sonando en el mundo entero. Aleluya. Que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Él está a las puertas. Corre a los pies de Él antes de que sea demasiado tarde. Puede ser que esta sea la última vez. Puede ser que esta sea la última vez. Gloria a Dios. Que Dios esté mandando, aleluya, una nueva oportunidad para el mundo. Ahí donde nosotros estamos resguardados en nuestra casa. Aleluya. Ahí yo sé que mucha gente ahora mismo está sensible al llamado de Dios. Porque nunca, nunca se había visto tanta, tanta gente, aleluya, buscando a Dios ahora en este momento. Dios tiene que permitir cosas en el mundo. Porque mientras todo corra bien, corra bien, corra bien, todo está bien, hay dinero, hay trabajo, hay salud, la familia está bien, aleluya. Todo está caminando normal. Y la gente no se alarma porque todo está bien. Dios tiene que permitir estas cosas. Oiga, tiene que permitir estas cosas. Aleluya, para que los corazones cuando se vean en peligro, porque la gente cuando se ve en peligro, cuando ve que su vida está ocurriendo peligro, ahí es donde hablando en su corazón a Dios. Si, Señor, ayúdame, claro. Él es nuestro ayudador. Y Dios tiene que permitir esta cosa para ablandar esos corazones duros. Esas cabecas duras. Aleluya, hay gente de cabecas duras. Porque si tú le hablas bien, no entienden, pero a la mala, mi pastora decía, Dios te llama con amor, pero si no, te llama con dolor. Y en este momento Dios está llamando al mundo entero con dolor. Sí, con dolor. Y yo lo creo. Dios está llamando al arrepentimiento al mundo entero. Al mundo entero Dios está llamando para que se reconcilien con él. Que corran a los pies de Cristo antes de que sea demasiado tarde. La trompeta está a punto de sonar. La trompeta está a punto de sonar. En cualquier momento la iglesia se va a ir. Gloria al Señor. En cualquier momento esta situación puede empeorar. En esta situación que está pasando en el mundo. En cualquier momento Cristo viene, se lleva a su iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Y aquí será el llorio del crujir de dientes. Este es un preámbulo solamente a lo que se va a venir al mundo. Esto no es nada a la gran tribulación de la cual habla la Biblia. Aleluya. Si nada más fue un virus. Cuando se venga la tempestad, la peste, terremotos. Aleluya. Lo que va a suceder en el mundo. Aleluya. Va a ser tan grande que la humanidad no la va a poder soportar. La gente buscará la muerte antes de estar en ese tiempo. Gloria a Dios. Imagínense que en un momento dado donde se tengan que resguardar en sus casas y vengan esos terremotos que tengan que salir otra vez hacia afuera. Eso no va a ser fácil, hermano. Dios nos está mandando una advertencia a través de esto. Fíjate, este es un preámbulo nada más. Y mira cómo está el mundo. Cómo se está. Es más, hay presidentes. Hay presidentes que ya están mandando a están exigiendo un gobierno mundial. El primer ministro británico quiere un gobierno mundial. Danilo Medina también, el presidente de la República Dominicana. Escuché que dice que también él quiere un gobierno global. Hay presidentes ahora mismo que dicen que quieren un gobierno global. Es más, están preparando el chip 666 para lo que se viene, para controlar a la humanidad. Para controlar lo del virus, para controlar las vacunas. Todo esto, todo esto que está, está, está siendo palpable, lo estamos viendo. Lo estamos viendo cómo está cambiando el mundo de la noche a la mañana. ¿Quién iba a pensar que hace un mes, quién iba a pensar hace un mes pudiéramos estar como estamos ahora? ¿Quién iba a pensarlo? De la noche a la mañana nuestra vida puede cambiar. De la noche a la mañana Cristo puede venir. Así que apercibámonos ahora que estamos a tiempo. Apercibámonos ahora que tenemos la oportunidad. Amigo, hermano, todos aquellos que puedan estar al alcance de esta voz. Dios nos está llamando para que corramos a sus pies. Antes de que sea demasiado tarde. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que esta palabra haya sido de edificación para usted. Y que así como David tuvo su confianza en Dios, pongamos nuestra confianza en él. Dice el último versículo. La salvación es de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová sobre tu pueblo sea la bendición. En él es el que se encuentra la salvación. En él es el que se encuentra la bendición. Aleluya. Así que asegúrate de estar bajo esa bendición que es Cristo. Asegúrate de tener esa salvación que viene de Jehová. Aleluya. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que te hayas gozado. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Espero, aleluya, que esta palabra haya alimentado nuestra fe. Haya, aleluya, alimentado nuestro espíritu. Y que sigas para adelante. No te desespere que la recompensa está por venir. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí estaremos en otra ocasión. Gloria al Señor. Aleluya. Con más palabras, con más coritos. Gloria a Dios. Prepárense. Que esto solamente es el comienzo. Dios le guarde. Dios le bendiga a todos. Un saludo a todos que estuvieron conectados. Aquellos que por cada comentario Dios los bendiga. Dios bendiga a nuestro pastor Tony Jiménez. Que Dios lo guarde. Dios lo bendiga. A María. A cada uno de mis hermanos. Gloria al Señor. Que son parte de nuestra iglesia. Los amo mucho. Los quiero mucho. Espero verlos pronto. Y abrazarlos una vez más. Normal. Como lo hacíamos antes. Extraño estar con ustedes. Esperamos que todo esto pase. Y podamos regresar a nuestro templo normal. Y podamos estar juntos una vez más. Amén. Mientras tanto. Nos estaremos viendo por aquí. Gloria al Señor. Así que cuídese mucho. Si no tiene que salir. No salga. Aleluya. Y estamos en contacto. Amén. Con todos nuestros hermanos. Dios les bendiga. Y Dios les guarde. Dios les bendiga.